Amigos, ahora vamos a ir a Jurassic World ¡Sígueme! ¿De qué estamos, Iván? Estamos conmigo ¿Por qué se hagan una explosión? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Cuidado! ¡No se salpica con agua también! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Guau! 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 Amigos, la raíz estuvo muy padre y también cuando cuando te vas ahí hay muchos dinosaurios y te mojas y al final cuando te caes estaba como ¡guau! ¡Mira amigos! Ahí está la Casa Tegrú ¡Mira! ¡Mira! Ahí está la Casa donde Drú agarró las luces ¡Miren amigos! El el carote Drú ¡Miren amigos! ¡Mira! 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 El peo ¡Mira la cosa que hace! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y luego se hace un jibito! ¡Mira! 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 ¡Mira, Pronounce rag! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau, amigos! ¡Está muy padre! Amigos, estamos en el mundo de Harry Potter. ¡Suscríbete al canal! 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 Sentí como, como si, cuando te daba una vuelta y estaba como, ¡ay, me voy a caer! Pero no, porque tenemos las cosas esas que no nos hacen que nos caigamos. Si no teniéramos esas cosas, nos hubiéramos caído. Pero, y qué bueno que teníamos algo para agarrar. ¡Suscríbete al canal! Amigos, nos vamos a subir a estos juegos de Minions y estos son relaxes como para niños chiquitos. Mami, usa la palanca para ir arriba. ¡Aaah! ¡Uy! La estoy encantada... ¡Uy! Es lo más importante. Amigos, vamos a intentar hacer el juego de Spacelet como el de la película de los niños. ¡Uno! A ver quién va a ganar el amarillo o el morado. Así es, el ganador es amarillo. ¡Yay! ¡Yay, Sophie!